La verdad que hemos tenido la grata visita, ya ha venido a supervisar el trabajo, está todo en marcha, así que para nosotros es una ayuda importantísima, porque nos han pedido, tenemos que hacer los baños y eso, que son tan necesarios para los chicos, y nos ha encantado que haya venido el señor Intendente a supervisar y ver cómo van las obras, que felizmente todo está muy bien. Mimi, contanos, porque el municipio ya hizo algunos trabajos acá, los ayudó, y ahora están encarando una nueva etapa, contanos un poco de qué se trata, lo que se hace, se ha hecho y lo que se viene. Nos hizo el taller de los niños, el taller donde los chicos trabajan, la herrería y eso, que se había tirado el techo, un profesor de gimnasia había hecho precariamente el techo, con los años eso se vino abajo, y el Intendente anteriormente nos ayudó para poder lograr hacer el taller de nuevo. Y bueno, y así es, siempre está con nosotros ayudándonos, en lo que nosotros nos pedimos, él siempre está al lado de nosotros, que ayudamos tanto a estos niños que nos necesitan, bueno, y agradecemos muchísimo al Intendente que nos da una mano siempre. ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo Mimi? Nos está haciendo los baños, porque el instituto, son dos áreas, rehabilitación y escuela. Para hacer la habilitación, hemos logrado la habilitación de la parte de rehabilitación, pero nos exigen que sean divididas tanto la escuela como la rehabilitación. Entonces han quedado los baños para el lado de rehabilitación y no para la escuela. Entonces lo que estamos logrando son hacer un baño de discapacitados, un baño para los profesionales, para las maestras, diríamos, y para los niños, para el lado de la escuela.